Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Brawl Stars Bienvenidos de nuevo al curso intensivo de Brawl Stars Sé que mucha gente me lo estaba pidiendo y volvemos con esta sección Hoy vamos a intentar repasar a nivel de principiante el Brawler de Kohl Mucha gente me estaba preguntando, Kius, ¿cómo se tiene que usar a Kohl? Bien, pues ahora vamos a ir para allá y lo vamos a ver Nuestro amigo Kohl es un Brawler de apoyo, tiene asignado ese rol porque su función es intentar cada 2x3 zonear al rival e intentar desgastarle toda la salud posible Mucha gente lo está usando para disparar en vertical y esa no es su función La función de Kohl es intentar siempre disparar en horizontal Es cierto que no vais a hacer el mismo daño que si disparáis en vertical, en la misma línea donde se encuentra el rival Pero tenéis que entender que la función de Kohl y cómo se usa es simplemente pues de horizontal Intentar siempre ganar la posición donde os encontréis, siempre en el carril izquierdo o en el carril derecho Y cuando podáis pues intentar disparar al mid del rival para ayudar a vuestro mid a ganar la posición del centro He visto muchísimas partidas de muchos compañeros donde siempre se intenta meter a melee para disparar con Kohl Eso no lo hagáis vale porque no es nada rentable Kohl tiene una vida muy muy pequeña y simplemente pues con dos ataques del rival te puede destruir A nivel de principiante yo os recomendaría que siempre intentéis ganar vuestra línea Os escondáis siempre en los matorrales y cuando podáis tener la ulti cargada E intentar que el mid del rival se exponga yendo a por una gema e intentar destrozarlo La función de Kohl en gema si estáis jugando en random es intentar aguantar hasta el final y después meter una ulti donde podáis destrozar al rival Si lo estáis utilizando en Bounty pues intentar siempre más de lo mismo, intentar ganar vuestra posición Nunca exponeros, nunca iros de locos chicos porque eso lo que va a hacer es que si os encontráis una Piper, un Rico o un Brock Que se utiliza muchísimo en la modalidad de Bounty os puede destrozar simplemente con dos disparos Tenemos la modalidad también de Brawl Ball, también es un Brawler que entra muy muy bien en esta modalidad de juego Y sirve muchísimo para abrir las cajas y que tu equipo pueda acceder a final al intentar marcar ese gol que os dé la victoria También tenemos la modalidad de Heiss que este Brawler también entra muy bien Intentar aguantar la posición vuestra e intentar cargar la ulti Cuando vuestro team tenga las ultis cargadas os tenéis que sincronizar Ahí es cuando tenéis que hacer el push fuerte e intentar sobre todo hacer el máximo de daño posible a la caja Eso es lo que va a hacer es que ganéis muchísimos puntos a lo largo de la partida Y al final ya sabéis que Heiss cuanto más daños haga Al final te va a salir muy rentable cuando vaya a terminar la partida Los cuatro modos de juego que hay ahora mismo en Brawl Start se suele utilizar en dos En Brawl Ball y en Heiss Son las dos modalidades que va a la perfección En Hemangrab y en Bounty ya no se utiliza Antes se utilizaba muchísimo en Bounty Ya que era un Brawler pues que si intentabas destrozar con la ulti Hacías muchísimo daño y muchos puntos para tu equipo Pero tal y como está el meta ahora mismo no os recomiendo que lo utilicéis en Bounty Usarlo en Brawl Ball, intentar siempre cargar las ultis Nunca os metáis a Melee que es un fallo que comete muchísima gente Todos los jugadores principiantes intentan meterse siempre a Melee pues para usar el Automate E intentar destrozarlos pero tiene muy poco ratio a la hora de disparar Tenéis que ser paciente con Call Intentar aguantar siempre la posición y cuando veáis el momento exacto Es cuando tenéis que entrar con vuestra ulti Como ya os digo en Brawl Ball la verdad que va muy bien Intentar siempre cargar la ulti y destrozar todas las cajas posibles La gente me ha comentado para que voy a tirar la ulti si no le daba al Brawler rival Esa no es la función de Call La función de Call en Brawl Ball es destruir todas las cajas Todos los obstáculos que puedan impedir a tu team para intentar acceder a marcar el gol Tirar la ulti sin miedo, liberar las cajas, todos los obstáculos que veáis y veréis a lo largo del partido Como al final vuestro team es más fácil que pueda marcar un gol Y en la modalidad dejéis prácticamente igual Tienes que intentar aguantar y destruir todos los obstáculos que estén cerca de la caja del rival Para que vuestro tanker pueda acceder y pueda hacer el máximo de daño posible Y os hagáis al final con la partida Bueno pues hasta aquí el curso intensivo de como usar a Call a nivel de principiante Espero que os estén sirviendo estos cursos intensivos de cada Brawler a nivel de principiante Ya que muchos de vosotros tenéis que jugar en random Espero que os haya gustado, si es así no olvidaros dejar un like Y sobre todo dejarme algún comentario de que Brawler queréis que os traiga el siguiente vídeo del curso intensivo Nada más por mi parte chicos, si os ha gustado no olvidaros dejar un like, dejar un comentario y compartirlo Nos vemos en el siguiente vídeo de cursos intensivos de Brawl Stars Si atacáis hacedlo con firmeza, pero siempre con cabeza chicos Nos vemos, hasta luego Chau! 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 Chau!